¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un vídeo más. En esta ocasión estamos hoy a miércoles 18 de agosto en la isla de Cozumel. ¿Qué es lo peculiar? Pues que el día de hoy toca tierra el huracán Grace cerca de las 11 de la noche. Entonces, afortunadamente, yo voy a estar en turno laboral dentro del hospital. Y se me hizo una ocasión especial para grabar en cómo se vive un huracán dentro de un hospital. Ahorita lo único que tenemos que hacer es como que acomodar cosas, guardar documentos importantes. Y, pues nada, ahorita que vayamos al hospital, grabamos un poquito para ver cómo se ve el cielo. La neta no me ha asomado, pero desde aquí se ve que ya está un poquito nublado y se escucha más o menos fuerte el viento. Ahorita salimos. Estábamos a punto de salir ya al hospital, pero creo que la lluvia se nos dejaba de adelantar. Miren. Ya nos vamos amigos. Tuvimos que pedir taxi porque la lluvia está bastante, bastante fuerte. O sea, no se puede ni caminar dos segundos porque ya te empapaste. Entonces, ahorita que llegamos al hospital, lo volvemos a grabar. La lluvia está bastante, pero la lluvia está bastante, bastante fuerte. Son las 8.20 de la mañana. Tuvimos un pequeño susto hoy antes de salir del depa porque pensábamos que ya, pues como que ya había agarrado un poquito de orillita de la tormenta. Pero solamente duró como unos 10, 15 minutos, que fue lo que nos tardamos en llegar al hospital. Ahorita, como pueden ver, pues estoy en el patiecito. Y, pues, amainó un poco esto de la tormenta. Vamos a ir viendo como conforme pase el día se va poniendo, pues, peor o si se mantiene así de calmado. Pero, como quiera, pues hasta ahorita todo pinta bien. Vamos a echarle ganas al turno. Y, nada, buen día, chavos. No podemos recibir al huracán, raza, si tenemos el estómago vacío. Entonces, hay que aprovechar a ver si todavía los puestecitos de comida siguen abiertos. A ver si hay, o por lo menos están laborando, no sé, mediodía. Y, el gobierno de Quintana Roo acaba de sacar un anuncio indicando que estamos allá en la alerta amarilla. ¿Qué significa esto? Bueno, la alerta amarilla de huracán nos da a entender que se esperan vientos de hasta 63 kilómetros por hora. Y que esto puede durar hasta 36 horas. Entonces, vamos viendo como que la cosa va incrementando. Tal parece que no va a pegar suavecito como se pensaba. Pero, pues, estamos prevenidos y estamos en un lugar muy, muy seguro. Por lo pronto, acompáñenme a echar la papa. Aprovecho, raza. ¿Qué te pareció la quesadilla? A mí me encantó. Es por eso que me pedí un sopecito. ¿Me quieres acompañar a comérmelo? Vamos, te invito. Mira nomás, qué rico, qué rico se ve. Y tú me vas a decir con cuál te la vas a comer. Con la roja, la de habanero o la verde. Sopecito, champiñones, bistec y salsita. Vamos. Los guisos, los guisos son el punto clave. Pero la salsa, muy, 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 muy rico. Ya todos se están preparando. Todo se está cubriendo. Todos los equipos los están aislando. Ok, raza, son cerca de las dos y media. El airecito ya se siente como que si te llega a empujar. Ya la palmera, todo eso se está moviendo un poquito más fuerte. El personal de mantenimiento ya empezó a tapar las ventanas con cintas, con tablas. Vamos a ir a dar un tour por afuera del hospital para que se den un poco la idea de cómo nos están cubriendo. Hasta ahorita han anunciado ley seca a partir de las 5 de la tarde y creo que queda a la misma hora. Vamos a ver qué onda. 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 Vamos a ver qué onda.